Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el ejercicio óptica 4 del año 2010, selectividad física de Andalucía. Examen de septiembre, reserva A, opción B, ejercicio 1. Primer apartado, totalmente teórico como el segundo, dice, explique el fenómeno de dispersión de la luz. Ya digo que es una pregunta teórica. Bueno, aquí la tenéis desarrollada. Solamente deciros que la dispersión de la luz consiste en la separación en sus distintas frecuencias. Esto se hace a través de un prisma transparente, un prisma de vidrio, por ejemplo. Y lo que se consigue es que las distintas frecuencias se separen, como vemos aquí en el esquema. La luz que se desvía menos es la luz roja, debido a que tiene mayor velocidad dentro del prisma. Mientras que la luz violeta se desvía más, ya que alcanza una velocidad inferior a la luz roja. Bueno, aquí lo tenéis más detallado. Y vamos a leer el apartado B. ¿Qué es el índice de refracción de un medio? Bueno, recordad que el índice de refracción es sencillamente el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. Y nos dicen también que razonemos cómo cambian la frecuencia y la longitud de onda de un láser al pasar del aire al interior de una lámina de vidrio. Bueno, aquí lo tenéis contestado. La frecuencia no cambia y, por lo tanto, si no cambia la frecuencia, como cambia la velocidad de la luz, tiene que cambiar la longitud de onda. En nuestro caso, la velocidad de la luz en el prisma, en la lámina de vidrio, es inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, disminuye la velocidad de la luz. Y, por lo tanto, si la frecuencia no cambia, la longitud de onda también tendrá que cambiar. Bueno, ya digo que aquí lo tenéis desarrollado. Podéis leerlo con más detenimiento. Y poco más. Como veis, los ejercicios de óptica suelen ser bastante fáciles. A mí me gustan hacer un poco más los problemas. La teoría, pues bueno, aquí la tenéis. La leéis. Y poco más. Pues nada. A permanecer en casa, aunque parece que dentro de poco podemos salir a pasear y poco más. Pues nada, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!